Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos, bienvenidos como siempre. Acá arranca la pichanga en los 89.1 de la FPM. Hoy por fin se pudo conocer ya el fixture que va a tener FDC Melgar y arranca, entre comillas, curiosamente, The Visit. ¿Por qué será? Porque si arrancaba el local, obviamente ahorita todavía está la bronca latente. ¿Quién iba a transmitir el partido local de Melgar? La gran interrogante. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Alejo? ¿Qué tal, Alan, Carlos? Y sí, como bien dices, salió el fixture. Melgar arranca de visita ante ADT. Como decía, era de suponerse quién arrancaba del local. ¿Quién iba a transmitir ese partido? Pero vamos a ver cómo se desenvuelve y si comienza también en la fecha adecuada, el 21. Vamos a ver qué es lo que pueda pasar. En todo caso, repasemos un poquito el fixture, porque de repente muchos no han tenido todavía el alcance. La fecha 1, que se entiende, va a arrancar la segunda o tercera casi semana de enero, va de la siguiente manera. UTC en Cajamarca va a recibir a Cusco FC. El Deportivo Garcilaso, el recién ascendido, va a recibir a Manucci en el Cusco. César Vallejo, de local en Trujillo, se medirá con Sport Huancayo. El Atlético Grau, en el Norte, en Piura, recibe a Alianza Lima. Universitario, en Lima, recibe a Cienciano. Mira, otra vez, va a estar bueno ese partido por los ex uno. Muni, en Lima, va a recibir a Unión Comercio. Recién también, o nuevo integrante de la Liga 1, nuevamente. A ver. Sport Boys, en el Callao, recibe a Alianza Atlético de Suyana. Sporting Cristal estará enfrentando a Cantolao, esta Liga 1, ¿no? La Liga 1, ¿no? La Liga 1, ¿no? Sí. A ver, a lo que corresponde FDS Melgar, decimos, en la fecha 1, ya lo he mencionado. ADT. Melgar debuta de visita ante ADT. Segunda fecha para Melgar, atención. Melgar hace de local en la UNSA ante el Deportivo Garcilaso. La fecha 3, Melgar va a jugar de visita ante Atlético Grau en Piura. La fecha 4, Melgar vuelve a Arequipa a recibir al Municipal. La fecha 5, Melgar viaja a Lima a enfrentar a Sporting Cristal. Buen partido. La rima. La fecha 6, curiosamente, también es la fecha del Clásico, ¿no? Ahora, este, ¿quién transmite el Clásico? Los dos. Gol y DirecTV. Entiendo. No sé. Bueno. Bronca ya para ellos. La fecha 6, Melgar hace de local nuevamente y recibe al Bois. La fecha 7, Melgar viaja a Lima para enfrentar a Universitario en el Monumental. Mira, buena fecha. La fecha 8, ¿dónde está Melgar? Acá está. Melgar en Arequipa recibe a la Universidad César Vallejo. A ver que tomamos una foto con el Loco Abreu. Bueno, que viene por acá. La fecha 9. Y ha entrado a tallar la Vallejo con Carlos Zambrano. El Kaiser. Eso lo vamos a hablar. Muchos pensaban que el Kaiser, tras la ruptura con Boca Juniors, se iba directo a la victoria, pero por ahí ha entrado a tallar la César Vallejo. Creo que es el fin ya de la carrera de Carlos Zambrano. ¿Quién tiene más plata? ¿Vallejo o Melgar? Si el tío dice plata como cancha, hay que tener plata como cancha. Ese sería un guapo. Imagínate. Si le preguntan ahí, ¿quién tiene más plata? ¿Vallejo o Melgar? Vallejo. Vallejo. Plata como cancha. Fecha 10. Melgar recibe en Arequipa. Ah, no, la 9 nos faltó, ¿no? A ver, a ver, acá está. Ya, fecha 8 para recapitular. Fecha 8. Melgar en Arequipa con Vallejo. Hablábamos de Abreu. Fecha 9. Melgar de visita ante UTC de Cajamarca. Viaja, viaja, viaja al norte. Fecha 10. Melgar de local ante Cusco FC. Fecha 11. Melgar de visita ante Spor Huancaio. Fecha 12. Melgar en Arequipa recibe a Cienciano. O sea, la fecha 12 va a ser el Clásico del Sur. Clásico del Sur. Ahí está. Fecha 12. Fecha 13. Melgar se va al norte a jugar con Alianza Atlético de Suyana. Fecha 14. Melgar recibe en Arequipa a Cantolao. Fecha 15. FBS Melgar viaja a la selva a enfrentar a Unión Comercio. Fecha 16. Melgar en Arequipa contra Alianza Lima. Un buen partido. Fecha 16. Fecha 17. Melgar va a viajar a enfrentar a Manucci al norte. Fecha 18. Melgar descansa. Y fecha 19. Melgar en Arequipa recibe al Binacional. Ese es el camino de Melgar en esta liga. Ahora, hacía solución al tema del Clásico. Leía algunas cuentas Facebook de Cienciano, Garcilaso. Ellos consideran que el verdadero Clásico es Real Garcilaso Cienciano. Ah, pero más que todo sería el derbi. Claro, el derbi de la ciudad. El derbi de Cusco. Pero en sí, es el verdadero Clásico, ¿no? El Clásico. El Clásico Garcilaso con Cienciano. Con el Cienciano que se va a jugar después de tantísimos años en una liga profesional. ¿Ese qué fecha es? Deportivo. A ver, a ver. Deportivo con Cienciano. La pregunta sería si el Cusco va a aguantar el tema de tener tres equipos en el fútbol profesional. Así que te acordarás de cuando Arequipa tuvo dos. Se le fue muy complicado el tema de la taquilla. Pero ahora tenías a un Melgar que es un equipo tradicional, un equipo clásico, añejo, pero también tenías a un Atlético Universidad que no pintaba. O sea, yo creo que yo recuerdo ese partido. Las primeras fechas. Esa primera fecha de inaugurada que se enfrentan y que gana creo el Atlético Universidad. Una actuación pero soberbia y loco alegría. Lo retira a Bayón, ¿no? Le rompe la cintura a Bayón. A Barito Bayón. Le rompe la cintura a Bayón. Yo recuerdo ese partido, sí, fue un lleno total, ¿no? Por la expectativa, por el tema de ver algo novedoso, ¿no? Se enfrentaban a dos equipos arequipeños, pero de ahí en adelante el Atlético Universidad era una lágrima. O sea, el taquilla era, pues, era muy pobre. Ahora, yo veo que acá en Cusco, por ejemplo, el Cienciano sí tiene su caudal. El Real García Lazo también es un equipo traicionativo. Deportivo, deportivo. O perdón, deportivo. Si mirar a la Aurora, Huracán, Pierola, que yo también considero que aquí generarían expectativas si es que ingresan... ¿Tú crees que una Aurora, llegando al club profesional, te pueda tener sus 3.000? Yo sí creo. Yo sí creo. ¿3.000 o 5.000 espectadores por partido? Yo creo que sí. Yo creo que está volando. La Aurora y Huracán, estoy convencido que sí. Estoy convencido que son equipos de larga edad en Arequipa, que son tradicionales, lo que tú quieras. Pero que lleven 3.000 o 5.000 espectadores por fecha. 3.000 espectadores. ¿Tú crees que Aurora no podría llevar 3.000 espectadores? Por fecha no van a poder. No, yo creo que... No van a poder. Si Melgar a la Junta va a hacer... Si Melgar a la Junta, ¿tú crees que la Aurora y el Huracán lo van a hacer? Yo considero que sí podrían llevar la cifra de 3.000, 5.000, dependiendo, ojo, dependiendo, como siempre le he indicado, de la campaña. No, también... O sea, eso importa mucho. Yo considero que cualquier partido que sea el hincha, el hincha que es hincha va a ir. Y Melgar lo ha demostrado que son 5.000 espectadores por fecha. Sí o sí. Oye, yo considero que sí, que el hincha, pero no es el resultaista. Si tú ves que el equipo que marcha a puntero, el equipo que marcha arriba, el hincha va. Pero si el equipo va a la chamega tal hacia abajo, no va, pues. Pero el hincha que es aferrimo, el hincha que ama al equipo, va a ir toda la fecha. Y ese hincha estoy hablando de que... Dependiendo que equipo formaría... Ese grueso, tú dices que son 5.000, yo considero que son un poco más en Melgar. Yo considero que son un poco más. ¿Melgar o Aurora? No, no, cuando hablamos en Melgar. Melgar, por ejemplo, lleva 5.000 promedio. Más o menos, pero es lo que lleva por partido. Siendo sincero, sí. ¿Tú crees que un equipo... O sea, es el público cautivo, el público cautivo de Melgar. Respetando a la Aurora y respetando al Huracán. Yo considero que por ahí... ¿Tú crees que van a llegar 5.000 por fecha? Me atrevería a decir que Melgar... Las primeras fechas de Aurora, mal o bueno, yo creo que sí llevaría gente. Que pongan la expectativa, porque vuelve nuevamente, ¿no? Perfecto. Y de ahí ya creo que ahí entra el tema de la campaña. ¿Tú crees que van a ir 1.000 espectadores? No, no sé. ¿Van a ser como los partidos de cristal que van a la guta de los familiares? Pero por eso te digo, dependiendo, ¿no? Si Aurora... Estamos en el hipotético, ¿no? Si Aurora se hacen unos buenos refuerzos... Todo es en el hipotético, ¿ah? O sea, y Aurora es un equipo tradicional... Sí te generaría expectativa, ¿no? Definitivamente. Sí, yo considero que sí. La ribereña. Claro, sí, ese es uno de los clásicos. Claro, esos clásicos, esos clásicos que se jugaba en el estadio de Melgar a finales de los 80, que tal no se recordaban, eran estadios llenos. Es más, un huido de Melgar se retiene en Aurora, generalmente... Donde había, pues, una rivalidad y en sí el estadio se partía en dos. Correcto. O sea, no había una superioridad en decir que el estadio era netamente rojinero, 80% y 20% de la Aurora, eran 50-50 prácticamente. Tenés la razón, pero me estás hablando de los años 80, donde los hinchas relativamente tenían un promedio de 40-50 años. O sea, ya murieron. O sea, ya murieron. O sea, ya murieron. O sea, ya murieron. O sea, para todos nos revían, los hinchas de la Aurora ya fallecieron. O sea, Romero Rodríguez, que es un fantasma, un zombie. Yo me acuerdo de Romero Rodríguez, este, como que me hiciste piérola. Yo lo vi con la verde, la verdolada. Yo la vi con la blanca azul, por si acaso. Se parece a ese hincha que siempre va a estar en Melgar en la liga de cercano, que tiene todas las camisetas. Se va con su bolsita llena de camisetas y según el equipo se va cambiando la camiseta. Así me parece que rompe el Rodríguez, pero en fin. Vamos a ver, ojalá, en algún momento se dé que un equipo arequipeño, o dos más, o dos más, pero por eso te digo, la Aurora, la Cana, quien sea. ¿Alequipa está en la capacidad de poder albergar dos equipos de fútbol personal? Mira, 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 acá Albert Rocking nos dice, el promedio de Melgar fue 9.900 por partido aproximado. Fue publicado por la Liga 1. Ese está ahí. O sea, tú de dónde sacas 3.500, 5.000, hermano. Está ahí. Está vendiendo tú, usted dice, ya no vende humo, usted vende... ¿Qué está vendiendo tú, incienso? Yo también creo que el promedio de Melgar es de 8.000 a 10.000. Ya, pero si es 8.000... Y eso tú lo ves en el estadio. Tú ves cuando juega Melgar con ADT, cuando juega con UTC, ves ahí un público cautivo en Oriente, que tranquilamente te puede llenar Oriente en el estadio de Melgar. Lo que pasa, Betito, es que normalmente en un partido recontralmente bajo, en el Melgar, llevan de 3.000 a 5.000 efectores. Ya, uno abajo... Acá, por ejemplo, un promedio... No, 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 hablando de un promedio. Estamos hablando de un promedio. De un promedio. De un promedio. Un de un promedio no te va a llevar, pues, 20.000. Es que tú me dices un partido bajo 3.000, que es lógico. Pero tienes que promediar, pues, la cantidad de... Ah, no, eso sí, ¿no? Por eso sale el promedio, pues, que es un promedio, el promedio de 9.000. Claro, 9.000, entonces no me diga que son 5.000. Porque acá había llenos también y otros días bajos. Porque yo considero que un partido con Boys, por ejemplo, es un poco más atractivo que jugar con ADT o UTC, ¿no? O un partido, por ejemplo, con Cienciano. O genera, 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 ¿no? O sea, son partidos que también puede decir... A ver, genera por la broma. ADT, puede decir Grau, de repente que no te pueden generar porque no tienen hinchada visitante. Pero el resto de partidos, equipos, creo que sí concitan el interés del hinchado de los minonos. Por ejemplo, acá generaría, bueno, no sé en cuántos o en qué mayoría, por ejemplo, Deportivo Garcilaso, el ver nuevamente por acá, en Arequipa, a la Llena Gómez. Ahí está. Para chiflarlo, para abucharlo. Romero Rodríguez, al toque apareció acá. ¿Qué dice Romero Rodríguez? No se ponga la camiseta, dice. Oye, Aurora tiene su hinchada y volverán a alentar al tigre. Ojalá, ojalá, ojalá. La River, ¿eh? Carlos Daniel Rodrigo, gracias Carlitos. Saludos cordiales, amigos. Gracias, Carlos. A ver, vamos a interactuar un rato con la gentita también que está en las redes. Edu Roque Chambi dice, ¿qué canal transmite la Liga 1? Información, por favor. La gente quiere saber porque muchos ya dijeron, llamaron a Movistar al 104 y dijeron, ¿saben qué? Quiero que por favor retiren esos decodificadores, su modos. La parabólica. Quiero que se vayan, ¿no? ¿Por qué, señor? Porque te pregunto, ¿no? ¿Y por qué quiere dejar el servicio? Porque ya no van a transmitir la Liga 1. Ya. Y no tiene, no hay respuesta. De ellos ya no, o sea, la operadora no te dice, no, pero eso está en veremos, no te dice absolutamente nada. Vamos a alguien fehaciente. Mira, Carlos Revilla se ha quitado de Movistar. Pero Carlos Revilla se ha quitado de Movistar, de DirecTV, de Claro. Ahora está trabajando con Ángel Moyocoto Choquecota, me parece. Con su eco de 5.000 canales. Con su eco de 5.000 canales por único pago de 500 soles cada 10 años. ¿Le dijiste algo cuando sacaste Movistar? No, no, lo saqué porque en realidad considero que... ¿Qué tiene ahorita la...? No, pero yo me dijeron, señor, que esto que lo... No, ahora, por ejemplo, datos, datazo. Yo lo cancelé y me acaban de llamar y me han dicho que por reposición del sistema, 50 soles y los siguientes cuatro meses, 8 soles. Para que me retengan. Movistar, Movistar. Movistar, datazo. ¿Y cómo yo lo he llamado? Datazo, yo lo he llamado para reponer... Ya, ya, o sea, mira, Carlos Revistar se ha quitado, Movistar. Correcto. O sea, ha cortado el contrato. Ya, no quiero hacer nada porque no me van a transmitir los partidos de Melgar. Ya, y ahora te están llamando, que también es malo porque creo que Tecopi prohíbe que hagan llamadas, ¿no? Porque están acosando a la gente. Claro, no es transmitido. Pero me está... No, pero si te van a hacer esa oferta que te acosen, ¿no? Y la oferta es que... 50 soles el primer mes por la reposición y ahí los 4 o 5... ¿Sobre el cable o el paquete completo con internet? El paquete completo. Paquete completo. ¿Con internet? Paquete completo. ¿Y teléfono celular? ¿Con teléfono fijo? Los teléfonos celulares ya los desligué. Ah, ya. Para mal los desligué porque tenía el paquete. O sea, solamente tele y... Tuvo, tuvo, digamos, ¿no? Tele... O sea, tele... El trío sería. El TV... Ya, TV cable. Internet. Internet. Y el teléfono fijo. Ah, el teléfono fijo. Imagínense, es un trío. Es un trío. Lo que le gusta. Lo que le gusta a la madre que usted... No, no va a recordar a ver. Pero mira, 40 soles un primer pago. 50 soles el primer pago. Y de ahí 8 soles. 4 meses. 8 soles. Y de ahí Carlos Rivera, como es tan hábil, se quita. A quito mes. A quito mes. Antes de que se cumpla el quinto mes. Trucazo. Antes de que se cumpla el quinto mes, tú llamas. Señores, voy a retirarme. No, no, no. Por favor. 7 soles, 7 soles. No, no. 5, 5. Lo más barato que yo he llegado a pagar mensual. Y bueno, ahorita voy a empezar a llamar y voy a decir, ¿qué es este joven? Pero bueno. Lo más barato que yo he pagado mensual en los últimos 3 meses, 45 soles. Paquete completo, con celular y todo, ¿no? Dos celulares. Dos celulares. Ilimitados, ¿no? Ilimitados. Ahí está, ¿no? Y uno como baboso a pagar los 150. Es el truco negociar cada mes y antes que se cumpla tu fecha de facturación, llamas y llamas. Y no te olvides, pues. No te olvides. Y llamas y llamas. Pero es que lo que mejor es ir a local, a la sede Movistar y... No, es por todo, por teléfono. Igual en la sede principal te dice, señor, coja su teléfono y llame por teléfono para... Pero yo llamé y hablé como un robot. Hay un robot que te contesta. Sí, hay un robot. No hay un robot que te dice qué quieres hacer. Pero tienes que decirle, señor, ¿quién va a hablar con servicio de atención al cliente? Y después de una hora de casarlo con el robot, te pasan con una señorita. Un humano. Una señorita. Y la señorita pregunta, señor, sí, ¿por qué se quiere ir? Porque ya no van a pasar la Liga 1, entonces me quiero retirar porque ya... ¿Para qué me sirve? Ni para atender la ropa. ¿No? Ni para atender la ropa el cable. ¿Y quién te respondieron? Me dijo, me encordaron. No me contestaron. Pero yo le dije, por favor, retiren sus equipos porque estorban al otro operador. Porque los voy a quemar, los voy a quemar, los voy a quemar. Claro, claro, no, pero los equipos habitualmente se lo llevan, ¿no? Los equipos cuando pasa el año, cuando pasa el año, se quedan contigo. Antes del año, ¿quién se lo llevan? Entonces, el que Beto se lo tiene que llevar porque tiene menos de un año. Claro, sí, menos, sí, menos. Perfecto. Lo mío es ya más de un año de mí y me han dicho que se quedan los equipos conmigo. No, tres meses, amigo. Ah, mira. Con tres. Creo que cada uno... No es solo internet, pues. Creo que cada uno tiene un contrato diferente, ¿ah? Creo que cada persona... Por ejemplo, el otro operador que hablé más, se lleva a tu operador. Yo he quedado con cargadas como 10 años y igual se ha llevado a los modem, ¿no? Los decos. Claro, entonces... Direct TV se lleva el modem, ¿no? Se lleva todo. Sí, lo han dejado. Se lleva todo. Sí, pero se lleva hasta tu... Se lleva a tu vida. Si no estás en tu casa... Si no estás en tu casa, se lleva a tu vida. En Direct TV hay dos... Otro dato, por ejemplo. En Direct TV hay dos cosas. O compras tu cajón, tu paquete, y tú mismo te instalas, tu antena... Ah, el prepago, ¿no? Claro, tú lo instalas porque no viene el técnico a instalarte, pero tú mismo haces la instalación, toda la situación, mueves la antena, coges la señal, hasta ahí chévere. Y pagas mensualmente o semanalmente lo que quieras hacer y no te quitan nada. Pero el día que tú compras el paquete mensual por 90, 100 soles, cuando tú te retiras, vienen y se llevan todos los equipos. ¿Por más que pase un año? Por más que haya pasado un año. Ah, diferente. Hay una diferencia ahí. Bueno. Hoy hemos hablado con la tanda. ¿Qué pasa? Nos está preguntando, a ver, este... Vamos a...